De acuerdo con la dirigente estatal de Morena en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, la coalición Juntos Haremos Historia no se desintegrará luego de la jornada electoral, al contrario, seguirá trabajando de manera conjunta en la entidad, así como en todo el país, para comenzar con la transformación de México. También, la líder del Comité Ejecutivo de Morena en la entidad informó acerca de la capacitación que se está impartiendo a todos los militantes que resultaron electos como presidentes municipales, senadores y diputados y afirmó que trabajarán de acuerdo a lo designado por el líder nacional del movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Ya tenemos diputados electos, nuestros compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy salimos a decirles que ayer tuvimos una reunión, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, donde fue la capacitación y también la unidad para caminar en el Congreso, como lo que somos, una coalición a la cual la gente salió y votó y dio su voto de confianza y el compromiso es con los oaxaqueños y con el proyecto que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Finalmente, señaló que la victoria conseguida no solo en Oaxaca, sino en varios estados de la República Mexicana, no hubiera sido posible sin la formación de la coalición con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. En esa reunión estuvimos compañeros del Partido Encuentro Social, los del PT y nuestros compañeros diputados, uniendo esfuerzos. Hoy tenemos capacitación a nuestros presidentes electos que van a ser presidentes en el estado de Oaxaca y que hicimos un gran compromiso. Los diputados de ir juntos, de ir juntos y también de que ahorita en esta legislatura no se den albazos con el tema de estar aprobando leyes que vayan a perjudicar más adelante. Es la unidad, venimos todos juntos. El licenciado Andrés Manuel dio la línea hace unos días y nosotros en Oaxaca no tenemos que hacer otra cosa más que hacer una ruta institucional. Por otra parte, Asael Jacinto García, dirigente estatal del Partido Encuentro Social, ratificó la unión que existe entre los militantes de las tres instituciones políticas, las cuales, dijo, legislarán en conjunto en el Congreso para poner en marcha de forma integral el plan de nación establecido por López Obrador. Y estamos comprometidos en esta coalición a seguir unidos. Lo primero que quiero destacar desde la dirigencia estatal de Encuentro Social es que vamos a seguir unidos. Y hoy estamos oyendo muchas voces. Y ayer le externé públicamente a mi amiga Nancy, que el licenciado Andrés Andrés Manuel López Obrador, el día que nombró a Nancy representante de la presidencia en Oaxaca, y que dicho sea de paso, inicia su responsabilidad formal el primero de diciembre. Ese día el licenciado Andrés Manuel dio una línea clara para esta coalición. Y nosotros en Encuentro Social vamos a respaldar de manera contundente esa decisión.